Juan Carlos, que está cumpliendo 7 años para el Junior. Y un pedido muy especial, mirá, justamente para taxistas, no para Uber, para taxistas. Hicieron un viaje, hoy se subió una mamá con un varón y con una nena, el varón tiene dificultades al caminar, se subieron en el nuevo centro shopping, él usa silla de rueda y guardaron en el baúl del taxi el respaldo de la silla de ruedas. Ellos se dirigieron al barrio Pérez Castellano, Corumbés, Quinacano, no recuerdan la empresa de taxi, no recuerdan nada, solo recuerdan haberse subido un taxi y les quedó el respaldo en el baúl. Entonces, por favor, si alguien está mirando este programa y justo hizo ese viaje o sabe que alguien hizo ese viaje, que por favor se comuniquen con la producción de Esta Boca es Mía para poder recuperar ese respaldo. Sin ese respaldo la silla no sirve, o sea que es un problema enorme para este niño y para esta familia. Muchas gracias por su colaboración. Bien, tenemos que ir cerrando. Este tema da, por supuesto, para muchísimo más. Qué pena que te vas, ya te vas, Cristina, ¿cuándo? Mañana, por la mañana. Bien, no ha parado, pobre, de medio de comunicación, en medio de comunicación. Bueno, de hecho, parte de su trabajo es dar conferencias sobre este tema. Conversábamos fuera de cámara, bueno, a ver si en algún momento ella no tuvo miedo, si corre peligro, porque en definitiva, si tan poderoso es este grupo, no sé cuán bueno puede ser con sus enemigos. Me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas en 10 años de investigación. Las peores me las guardo para mí, pero una prueba muy evidente y fehaciente es que este libro desapareció de España, ha estado cuatro años fuera del mercado y ahora, por eso estoy muy agradecida a Uruguay y a mi editora Planeta porque se haya atrevido a traerlo aquí y me haya dado también la oportunidad de profundizar un poco en la problemática uruguaya. Así que desde aquí, por favor, daros a todos las gracias. ¿Algún plan, así para cerrar, algún plan que a ti te conste por tus investigaciones o en lo que creas? Bueno, la marihuana, a ver, ya sabemos también que se reunieron Rockefeller y Mujica en su momento, no nos da el tiempo de seguir, Soros. Pero bueno, algún plan que tenga que ver con el panorama mundial en realidad. No creo que Uruguay esté en la agenda oficial de Bilderberg. El plan que ya ha comenzado en la Tercera Guerra Mundial, de la que venía advirtiendo, como he dicho. Pero hay que estar muy atentos ahora durante todo este tiempo de conflicto a los mensajes que nos vienen del gobierno mundial. Hace 10 años, cuando escribí el primer libro, no hablaban de gobierno mundial. Ahora José Mujica habla de gobierno mundial. Lo han convencido para que sea propagandístico. Desde la Unión Europea están hablando de gobierno mundial. Desde la OTAN están hablando de gobierno mundial. ¿Y quién es el gobierno mundial hoy? El gobierno mundial intentan crearlo, están trabajando para crearlo. Hoy Europa es el laboratorio del posible gobierno mundial. Son frases de Durado Barroso, presidente de la Comisión Europea, y de Javier Solana, secretario general de la OTAN, que accedieron a esos puestos a través de las redes de influencia del Club Bilderberg. Cristina, muchísimas gracias por tu visita, por tu trabajo. Doña Llanar, ¿da una reflexión para cerrar? Bueno, creo que con esto sirve, porque en Uruguay, por lo general, estos temas no los tratan. Nos miramos mucho el ombligo, hay que ver el mundo. Estos temas nos hacen reflexionar. Estamos lejos del ombligo del mundo, ese es el problema. Pero hoy nadie está lejos, nadie está lejos. Nadie está lejos porque a todos nos llegan los efectos de lo que pasa. O sea que es bueno estar informado. Este tipo de libros, este tipo de información discrepante en algunos aspectos, en otros no, ayuda. Por lo menos que te planteen cuestionarte cosas, ¿no? Pero a Uruguay le falta debate. Y le falta mucho debate en lo internacional. Y esto ayuda en ese sentido. Esa sería mi reflexión. Muchísimas gracias a los dos de veras por el programa de hoy. ¿Cómo cierra la votación, Vero? Victoria, al cierre, 92% de los televidentes piensan que sí, que crea que un grupo de poder está manejando el mundo y un 8% cree que no. Gracias por habernos acompañado. Chao, chao. Esta canción desesperada No tiene orgullo